hola buenos chicos estamos en un nuevo vídeo estamos en la parte 1 de God of War bueno, God of War y el normalito, el Ragnarok, le subiré en dentro de poco vale, este juego, este juego es interesante la verdad pero bueno pero bueno, pero Platos, ¿qué ha pasado en la lavaplatos? como dice el H todo es culpa de H a ver mira esto vale yo no sé nada del juego solo he visto unos cuantos vídeos solo he visto vídeos y esas pero no le he jugado nunca ¿aún quieres que lo bate a la barca? ¿que me voy al barco? ah, no 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 ah, sí deja eso ya oh ¿padre? ¿qué? ¿ha cambiado algo? el bosque parece distinto todo es distinto, chico ¿no le deis muchas vueltas? sí, señor ¿no le deis muchas vueltas? ¡ahí! ¡ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, eh, l'ultimo! ¡Oh! ¡Madre mía! A ver el niño que hace Que está buscando algo ¡Ay, la madre! He aquí que veo a mi madre He aquí que veo a mi padre He aquí que ellos me llaman 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 ¡Oh! 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 He aquí que ellos me llaman ¡Oh! 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 Vuelve a casa. Eres Tite. Oh. Lo siento. Lo que sabía. ¿Ahora? ¿Qué cazaré? Vas a cazar, venado. ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra el venado? De acuerdo. Por aquí. Padre, ¿por qué estamos haciendo esto? Necesito saber que puedes sobrevivir al viaje. Y luego iremos a la montaña. Depende de ti. Caza. ¿Qué has encontrado? ¿Huellas? Pero no de ciervo. Seguiré buscando. Vale. Vamos. Vamos. ¿Más huellas? Sí, pero demasiado redondas. Podría ser un jabalí. Bien. Uy. ¿Y ahora qué? Por aquí, chico. Niño. Espera. Huellas de ciervo. Frescas. Por aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! Calma, chico. Lo siento. Se trata de cazar, no de perseguir. Sí, padre. Ha destrozado el puente. ¿Cómo vamos a cruzar? Papá, está. Niño. Niño. Vamos. Vaya. ¿Qué ha pasado aquí? Ahí está. Espera. ¿Qué estás haciendo? Ahora estará alerta. No dispares. No dispares. Hasta que te diga que dispares. Lo siento. No lo sientas. Debes mejorar. Búscalo. Búscalo. No. Mi arco. No. No estás listo. Atrás. A ver. Vale. Dios. Ya. Ahí. Niño. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira ¿Me devuelves ya mi arco? ¿Crees que le darás desde aquí? Debería acercarme ¡Drogur! ¡Gracias! ¡Susión! ¡Vamos! ¡Se abre! ¡Oh! Vamos a dar para voltar. Y... ... 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 Bueno, si vales Estamos yendo genial Muy bien por ahora vamos No pienses en él como un animal Solo es un objetivo Despeja la mente Afianza el pulso e inspira Exhala y suelta Bien Yo le di, mucho dale El cuchillo No Acaba lo que empezaste No puedo Por animal Pero bueno Es que también Hay que alimentarse Claro ¿Qué coño? No ¿Pero qué? Cuadrado para ordenar Que dispare flechas Mantén Vale Vale No Ah No No puedo Es demasiado fuerte Tengo ¡Atra, chico! ¡Hala, venga! ¡Dios, puto enfermo! ¡Dios, puto enfermo! ¡Dios, puto enfermo! ¡Cae, maldito, cae! ¡Está listo! ¡Cuidado, al menos! ¡Qué te deshagado, tú! ¡Está listo! ¡Mórete ya! ¡Estoy bien! ¡Mátalo! ¡Ala! ¡A ver! ¡Venga, coño! ¡Que te porte bien! ¡Venga, pa' que vuelva! ¡Venga! ¡Toma tu merecido! ¡Chico! ¿Te crees que me asustas? ¡Dios! ¡No eres nada para mí! ¡Nada! ¡Nio! ¡Mírame! ¡Chico! ¡Mírame! ¡Lo hicimos! ¡Ciatra volviel logo! ¡E! ¡Aún no estás listo! ¡Qué? ¡Es en serio! ¡E! ¡E! ¡Encontré el venado! ¡Estuve a la altura! ¡No estoy listo! ¡Ahora! ¡Nos vamos a casa! ¡No he estado enfermo desde hace mucho! ¡Puedo hacerlo! ¡Tú aún no estás listo! ¡Está muy bueno! ¡Si no estoy listo! ¡No estoy listo! ¡No digas nada más! ¡Puedo hacerlo! ¿Dónde me tengo que encontrar? Vale No sé qué estoy haciendo, no me lo preguntes Pero bueno, vamos Me perdí Ah, vale ¿Cómo salto? Ok, pero 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 chavales No sé qué Ah, vale No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué ¡Suscríbete al canal! ¿El hacha no funciona? ¡Suscríbete al canal! 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 Un tío Rampo. ¿Será un tío Rampo? Es más importante. Sé lo que eres. Chico, bajo el suelo. Ahora. Me dijiste que nunca bajara ahí. ¿Quién es? No me preguntes. ¿De qué está hablando? Adelante. Baja ya. Solo dime lo que quiero saber. No tenemos por qué derramar sangre. Un tío Rampo. Creí que serías más grande. Pero sin ninguna duda eres tú. Estás muy lejos de casa. ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta. No sé lo que buscas, pero yo no lo tengo. Deberías irte. Y yo que pensaba que los de tu clase erais más civilizados, mucho mejores que nosotros, más inteligentes. Sin embargo, tú te escondes en el bosque como un maldito cobarde. ¿Tú no quieres que luchemos? Pues resulta que sí que quiero. Coño. Coño. Vete. De mi. Casa. Tú. Tendrás que matarme para que yo haga eso. Coño. No, creador. No, creador. Por fin, ya. Yo. Te lo buscaste. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo. Yo. Niño. ¿Quién? ¿Quién? Que increíble decepción. Vamos, valea. Toma. Inútil. ¡Me aburres! ¡Te dures fuerzas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¿Sabes soltar un escudo? ¡Vamos! ¡Muy lento! ¡Oh! ¡Eso es de lo más torpe! ¡De lo más torpe! ¡Puedes llorar! ¡Ay, si es que yo fue de lo más torpe! ¿Dónde es que te ríes, piñón? ¡Mierda! Dime lo que quiero y el dolor parará Así de fácil ¿Por qué hay dos caras? ¿Aquí? ¡Van! ¡Cortete! 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 ¡Veis! ¡Oh! ¡Oh! ¡He tocado nervios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Viejo y lento! ¡No deberías haber venido a Midgar! ¿Quieres volver a probar? ¡No hablas demasiado! ¡Que te calles! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡No quieres hablar! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Quizá lo haga quien sea que tengas en la casa! ¡Dios! ¡Que todo el mundo está viendo esto, eh! ¡Madre mía! ¡Viva! 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 ¡No me digas que tengo que pelear otra vez! ¡Viva! ¡geldito! ¡Muy bien! ¡Viva! ¡Didlementada! Weaus! ¡Wadafit! Coño, no me deja ni coger el H Coño Coño, no me deja ni ho ¡Esto te aburre! ¡Esto te aburre! ¿Qué te duele? ¡Eh! ¡Ahora qué? ¡Toma! ¡Pues mío! ¡Sólo! ¡Pues elmón! ¡Pues elmón! Yo te gané Madre mía Coño 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 No 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 me vencerás Tu viejo cuerpo cederá Pero antes de que esto acabe Debes saber una cosa No puedo sentir Nada de esto Joder puta ¿Qué te duele? Mierda Lo has comprobado de sobra No hay nada que pueda hacerme daño Esta pelea es inútil Tu resistencia es inútil No tenía por qué ser así Patético Dios crato Te acabo de reventar Y tú no la has hecho Y sigues intentándolo No soy como mi hermano Si no hubieras dado lo que quería Esto no habría terminado así Pero no Acabemos con esto Venga No puedes vencerme Venga Venga No siento nada No sientes nada A ver si lo sientes ahora Tú sí sientes ahora No sientes nada Yo creo que sí No No Venga Marta ¡Ahhh! Esperaba que fueres un rival digno que al fin me hiciese sentir algo, pero nada imposible! ¡Ay! What? ¡Por fin! ¡Muy no! Estos tratos te acabas de alimentar, ¿eh? Pero tú más. ¿Quién sería? Me conocía. Conocía mi pasado. Me han encontrado después de tanto tiempo. Ya ves y mira como te han dejado. Fade, ¿qué hago? Nuestro hijo no está listo para llevar tus cenizas a la cima de la montaña. Venga, Kratos, que eres un diodo. Y yo tampoco. No sé cómo hacer esto sin ti. Jajaja. Pero imposible quedarse aquí. Chico. ¿Había tanto ruido? Pensé que... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ven. Recoge tus cosas. Nos marchamos. No estaba lista. No lo estás. Pero no tenemos opción. Jajaja. Debes mejorar. Sí, señor. Jajaja. 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 O importance. ¿Qué? ¿Cómo ha pasado esto? Pasando. Diario. Vino a casa de un hombre que estuvo cubierto de tatuajes. Y atacó a padre. Debieron de tener una buena pelea. Está todo roto. Su padre había dicho que yo no estaba preparado. Pero algo le hizo cambiar de idea tras matarla al desconocido. ¿Quién era? ¿Qué quería de nosotros si no... Si no... Si no somos nadie. ¿Quién era ese? No lo sé. ¿Qué quería? Si no somos nadie. ¿Lo has matado? Hice lo que tenía que hacer. El de irle si ya no se lo ha matado, ¿no? No. No vuelvas a dejarme solo. ¿Vale? De acuerdo. Ahí, muy bien. Arriba. ¿Habías matado gente antes, verdad? Estás acostumbrado. Si hace falta para sobrevivir... Los animales, vale. Son comida. Los drogu, por ejemplo. Pero la gente... También está intentando sobrevivir. No dejes que te afecte. En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas. Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento. Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas. Ellas no van a tenerlos por ti. No lo entiendo. ¿Qué es lo bueno? No. Muy bien. Venga. Yo no me acuerdo cómo se subía. ¿O no tengo que subir ahí? Plata. Más plata por si acaso aquí. Más plata por si acaso. 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 A ver, voy a apretar los botones a la vez. A ver, voy a apretar los botones a la vez, voy a apretar los botones a la vez, voy a apretar los botones a la vez. Un fuerte saludito, adiós chavales.